En este caso estamos hablando de Tabasco y no debemos de olvidar que ahí se fragó el delito. Ahí tenemos unos antecedentes de que esta persona tiene a su equipo de trabajo, por así llamarle, y como víctimas nos preocupa. Nos preocupa porque a pesar de que haya aquello de máxima protección y medidas de no repetición, el mandar al señor ahí es facilitar que se vuelva a repetir en mi familia el suceso trágico que provocó que hoy mi hija esté sin vida. Entonces el llamado a la autoridad sería no dejar ir a esta persona que está implicado en el caso y no trasladarlo al hijo. O tomar las medidas, para mí entender sería tomar las medidas necesarias y hacer los cambios que se requieran para que este individuo permanezca donde está. Porque no se puede estar dándole gusto, ni saliendo, ni haciendo, ni bailando a los caprichos de un personaje con los antecedentes como ella.